No te preocupes, no te preocupes, tú estate tranquila que todo va a salir bien, ¿ya? Tito, si no fuera por ti, quizá mi abuelita estaría muerta en este momento y te juro que yo no tengo otra cosa en la vida ¿Qué más es, Tito? No tienes nada que agradecerme, no me cuesta nada acompañarte ¿Cómo no te voy a agradecer? Podrías estar durmiendo, pero estás aquí Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho Cualquiera no Hay otros que tienen otras prioridades Miguel Ignacio No, no entiendo cómo a veces puede demostrarme que me ama y que soy importante en su vida Y justo cuando más lo necesito No está aquí Bueno, tú solita te diste cuenta ¿De qué? De lo que necesitas, o mejor dicho, de lo que no necesitas Sí, bueno, no sé Mira, yo quiero a mí, Ignacio Pero en momentos como este Detesto Bueno, bueno, Liliana, creo que No ayuda mucho hablar de cosas desagradables en este momento Lo importante es que tu abuela se mejore y se ponga bien Tienes razón Ahora solo tengo que esperar a ver qué dice el doctor Seguro se van a demorar un montón, Tito Anda nomás, yo me quedo No, no, no De ninguna manera pienso dejarte sola Los dos nos sentamos y esperamos al médico Ya se echó bastante Por favor, Liliana Nunca es suficiente Y no insistas que no me voy a mover de aquí hasta que el médico diga que tu abuela está fuera de peligro Eres muy bueno, Tito Liliana, el médico Doctor, ¿cómo está mi abuelita? Su abuelita está fuera de peligro Ay, gracias a Dios Pero tiene que quedarse mínimo hasta mañana Tiene que estar en reposo y descansar ¿Y se la puede ver? Sí, pero no dejen que haga ningún esfuerzo No se preocupe, doctor No se preocupe, doctor No se preocupe Huelita ¿Cómo te sientes? Muy bien, hijita Mejor que ayer Buenas noches, señora Buenas noches A este joven yo lo he visto antes Así es Un día fui a buscarle a su nieta y usted me atendió Sí, ya me acordé No me digan que ya están de novios Desde que conocí a este muchacho me cayó muy bien No, abuelita Tito es solo un amigo Él me ayudó a traerte hasta aquí Tito, muchas gracias Eres un ángel De nada, señora Yo aprecio mucho a su nieta Y es lo mínimo que podía hacer ¿Ves? Con chicos como él Deberías andar tú siempre Abuelita Como amigo Tito, creo que ya hiciste Bastante por nosotras Yo voy a pasar la noche aquí Seguro me trae en una cama Para dormir al lado de mi abuelita Claro Ahora que tu abuela está mejor Me voy más tranquilo Que descanse Hasta luego, señora Hasta luego, hijito Chao, Liliana ¿No ves? Ves con chicos como él Que deberías tú andar siempre Y no con un tal Miguel Ignacio Que... Ay, ese no se va a divorciar nunca Y lo único que pretende Es hacerte perder los mejores años de tu juventud Yo sé lo que te digo, hijita Que no soy la de antes Yo quiero...